Vuelve conmigo mamacita Con tus mentiras, ni con tu lengua larga No pudiste conseguir, ni una mujer suela Ahora sucede que no soy abusadora Tanto que hablaste de mi, y mira como me lloras Pero si te quiero mami, te quiero Si tu vuelves conmigo, yo te voy a llevar a Europa Pero a pie Yo te juro que estoy arrepentido Deja a ese mal hombre y vuelve a vivir conmigo A que yo vuelva a vivir contigo Tienes que hacerme olvidar a mi nuevo pollito Yo te prometo que si vuelves conmigo Yo le pego a este sujeto, que es tu nuevo marido Este sujeto, como le llamas tú Ay, todo me lo da, y nada me reprocha Pero está muy feo el condenado No discutamos más, te pido por favor Olvida lo que pasó, y que vuelva nuestro amor Contigo yo no vuelvo, yo no puedo volver Lo que me hiciste un día, lo volverás a hacer Piénsalo bien cariño, piénsale un poquito Recuerda que tenemos catorce muchachitos Pero sea como sea Un amor viejo no se olvida Un amor viejo no se olvida Un amor viejo no se olvida Música Simal Música ¡Gracias!